Es algo histórico para nosotros, hay cosas que todavía no caemos, así que la Cámara de Diputados de la Nación ha declarado interés nacional al carnaval, los festejos de carnavales del Río Colorado. ¿Quiénes fueron los encargados de enterrarse de esta noticia? ¿Quiénes tomaron parte por esta nueva iniciativa y por esta nueva declaración? Bueno, no sé cómo llegó acá, así que bueno, sí que el proyecto fue puesto por la diputada Lorena Maxen y Rixi, no sé cómo se llama la chica esta, y fue aprobado por una anividada en la Cámara de Diputados de la Nación, así que muy contentos, así que bueno, a la espera de la respuesta que tenemos que llegar para lograr hacerlo el 23 y 24 de febrero aquí en nuestra comarca. Bueno, ¿cuáles son las novedades, los beneficios que podría tener y podría llegar a participar de este nuevo carnaval? Hasta ahora no tenemos conocimiento, o sea, nosotros nos estamos preparando, ya hay grupos trabajando, pero si no tenemos respuesta del Ejecutivo Municipal, porque hemos enviado las carpetas, todas las notas que nos han requerido a partir de septiembre de este año, no tenemos respuesta, así que no podemos saber ni adelantarte nada. Gastón, ¿cómo se preparan? Si bien están esperando respuestas, ¿cómo se preparan por parte de la organización? Y hay que esperar, hay que esperar la respuesta nomás del Ejecutivo, nomás y sí, ya más adelante vas a tener todas las novedades que podemos lograr, pero no podemos saber nada hasta que no tengamos la respuesta, nuevamente dicho, por el Ejecutivo local. Sí, hay grupos trabajando lo que es la confección de traje nuevamente, bueno, ya hay grupos que ya se están preparando con sus tijeras para cortar los banderines, para empezar a adornar las calles, de todo un poco hay, hay de todo un poco, pero estamos estancados, en eso lo que vendría a ser la ayuda, tanto local, como la espera de una respuesta del gobierno provincial. Gracias. 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 Gracias.